... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque Italia existía como concepto desde mucho tiempo atrás, su unidad política no se logró hasta el tercer cuarto del siglo XIX. Su surgimiento como nación, que contó con la oposición de poderosas fuerzas, no fue fácil, se lo contamos. En 1815, tras las guerras napoleónicas, Italia continuaba dividida entre distintos estados de muy diverso tamaño, e incluso una buena parte del país estaba bajo dominio extranjero, sobre todo el norte, la Lombardía y el Véneto, en manos de los austriacos. Pero las tropas francesas habían expandido las ideas liberales y nacionalistas, que mantuvieron las sociedades secretas ligadas a la masonería durante la época de la Restauración, en la década de los 20. De aquellas sociedades nació el Resorgimiento, un movimiento romántico cuya aspiración política era la unificación italiana, y que contaría con el apoyo de Gran Bretaña y también de Francia, básicamente por oposición a su enemigo austriaco. La organización característica fue la Joven Italia, de Giuseppe Massini, cuya concepción de la unidad de la nación era republicana, democrática y laica. Pero el fracaso revolucionario de 1848 puso fin de las expectativas democráticas y republicanas, al tiempo que consolidaba el poder austriaco y absolutista. Ello favoreció la estrategia del conde de Cabur, que impulsaba un proceso de unificación moderado y dirigido por la monarquía constitucional de los Saboya, gracias al moderno estado del Piamonte con su potencia industrial, su ejército y su diplomacia. Y, en efecto, Cabur consiguió la victoria sobre los austriacos gracias a la ayuda francesa en Magenta y Solferino, en junio de 1859, lo que le permitió anexionar la Lombardía y, un año después, los estados centrales de la península. A cambio, Cabur entregó a los franceses Saboya y Niza. Si en el norte los moderados y monárquicos habían conseguido parte sustancial de sus objetivos, en el sur eran los mazinianos, republicanos y democráticos, mucho más radicales, bajo el mando de Giuseppe Garibaldi, quien con una exigua cantidad de fuerzas logró levantar a la población contra el secular poder borbónico del reino de las dos Sicilias. Garibaldi, que había combatido años atrás contra los austriacos en el norte al servicio del rey del Piamonte, renunció a sus aspiraciones republicanas para facilitar la unificación y reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia en 1861. Aún quedaban dos regiones importantes para completar la unidad, el Véneto y los estados pontificios. El primero fue anexionado en 1866, tras la derrota austriaca a manos de los prusianos en Sadova. Pero la anexión de los estados pontificios fue mucho más complicada y no se completaría hasta 1870, dada la oposición del Papa. Desde entonces, éste quedó recluido en la ciudad del Vaticano, pero la anexión de Italia se había completado a excepción de Trento e Istria, que lograron retener los austriacos. Sin embargo, el nuevo reino heredó importantes problemas que han acompañado a Italia durante mucho tiempo. A este carácter incompleto de la unificación, que tendría una enorme importancia a la hora de decidir su entrada en la Primera Guerra Mundial, hay que sumarle las enormes diferencias entre el norte, industrializado y próspero, y el sur, agrario y económico y socialmente atrasado. Y, por último, la enemistad del papado, de una gran trascendencia en un país tan profundamente católico como es Italia. Don Jorge Álvarez, un placer tenerle de nuevo con nosotros. Muy buenas. Un placer para mí, Fernando. Bueno, Italia ha sido un país tradicionalmente dividido hasta su unificación durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, y además los siglos centrales de la Edad Moderna al comienzo, y desde el siglo XV al XVIII, España y Francia pugnaron por la influencia, incluso por la posesión territorial de los reinos y de las ciudades italianas. Bueno, pues anduvo dividido justamente hasta que adquirió una cierta conciencia de construcción nacional, podemos decir, si bien culturalmente existía una idea genérica de Italia. Sí, el concepto de Italia y los italianos, igual que el de Alemania y los alemanes, es muy antiguo y ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero a diferencia de otros reinos donde una monarquía fuerte, como fue el caso de España, Francia e Inglaterra, unificaron el país, Italia siempre permaneció enormemente dividido. Fragmentado principalmente al norte, una serie de estados muy pequeños, algunos ducados, muchas de ellas repúblicas y pequeñas ciudades de estado, algunas muy prósperas como Génova o como Venecia. Y luego en el centro, el poder del papa, desde Roma y los estados papales, y luego al sur, el reino de Nápoles y las dos Sicilias, un reino más grande, más unificado, que durante muchísimo tiempo formó parte de la monarquía hispánica. La unificación, el proceso unificador tuvo dos focos fundamentales, uno en el norte, el de Cabur, un político de verdadera entidad, por un lado, que adoptó unas formas más suaves, más conservadoras, quiero decir, en un sentido formal, porque su ideología en realidad no lo era tanto, pero sí se dio cuenta, era más práctico, se dio cuenta de que había que ir por un cierto camino posibilista, mientras que en el sur estaba Garibaldi, que era casi, podemos decir, una figura que representaba todo lo contrario de un político sosegado, tranquilo y de formas conservadoras. Era un aventurero, un personaje fascinante, en definitiva, Garibaldi, ¿no? Sí, Cabur y Garibaldi son como las dos vertentes del liberalismo del siglo XIX. Cabur es lo que se llama el liberal moderado, es monárquico, cree que la monarquía es la garantía de la estabilidad, de un régimen en el que la propiedad se va a respetar, en el que el orden va a seguir existiendo, pero que ello no quita que sea profundamente liberal, de convicciones masónicas, anticlerical en gran medida, y que defienda, por lo tanto, este nacionalismo para crear una Italia unificada con estos criterios. Garibaldi, por el contrario, Garibaldi es la quinta esencia del republicano más radical, directamente influido por la revolución francesa y el romanticismo, y que lo que quiere es acabar con todas las estructuras que él considera caducas y crear un nuevo Estado que, de hecho, en sus últimas etapas, Garibaldi incluso llegará a vincular, aunque él nunca se significa claramente, pero sí que llega a establecer cierto contacto con las internacionales socialistas, en esta idea de hacer un mundo nuevo. Anduvo por medio mundo, fue un aventurero, estuvo en Sudamérica, un hombre que apoyó una serie de procesos, como bien dices, radicales, que tendía a ese radicalismo, y sin embargo es verdad que, por la unificación de Italia, por conseguir la unidad de Italia, fue capaz de ceder en algunas de sus más queridas convicciones. Sí, Garibaldi había estado, después del fracaso de los primeros intentos revolucionarios en Italia, él tuvo que huir y fue a Sudamérica, y en Sudamérica estuvo luchando con grupos revolucionarios, además bastante marginales y de poca fortuna en general, pero en Brasil, en Uruguay, donde, por cierto, además adopta como marca personal el estilo gaucho, y por eso habitualmente Garibaldi se presentaba con el poncho y el sombrero de los gauchos brasileños argentinos, lo cual es muy curioso para el padre de la patria italiana, pero Garibaldi cuando llega a Italia, su idea efectivamente, y es lo que hace primero en el sur, es liderar una revolución de este estilo, más radical, pero se da cuenta de que en el fondo va a necesitar la colaboración del rey Víctor Manuel y del conde Cabur al norte, y por eso finalmente acaba aceptando este acuerdo, por el cual el nuevo Estado italiano será una monarquía. De todas formas, él siempre mantuvo con el rey Víctor Manuel una buena relación, pero con Cabur una relación especialmente mala, sobre todo además, primero por la diferencia ideológica, pero también por el rencor personal, porque una de las cosas que Cabur consiguió fue el apoyo de Francia a cambio de cederles Niza y Saboya, que habían sido italianas secularmente, y Garibaldi era de Niza, y él nunca perdonó que su ciudad natal fuese arrancada de la nueva Italia. Normal. Bueno, Garibaldi ha estado rodeado de un aura romántica, al contrario que Cabur, y realmente choca hasta cierto punto, cuando se examina la historia, que sea el personaje emblemático de la revolución italiana que conduce a la unificación. Era un personaje turbulento y ha pasado con un mayor protagonismo a los ojos de los italianos, pero sobre todo fuera de Italia, yo creo, que el propio Cabur y que el rey Víctor Manuel. Por cierto, que el rey Víctor Manuel, de fondo oíamos los coros del Nabucco mientras se proyectaba el vídeo en cuestión, dio mucho juego el nombre del rey Víctor Manuel, Víctor Emanuel, porque se correspondía con las siglas del compositor Verdi, Víctor Emanuel, rey de Italia. Entonces los patriotas italianos iban pintando los grafitos, las pintadas, que diríamos en términos actuales, en las paredes delante de los austríacos, y poniendo el nombre de Verdi cuando lo que estaban diciendo realmente era Víctor Emanuel, rey de Italia. Pero a la vez Verdi sí fue capaz, como artista, de canalizar todo ese sentimiento, digamos, de nacionalismo italiano, de patriotismo italiano. Sí, yo creo que la unificación de Italia, a diferencia de la de Alemania, que es como un proceso un poco más diplomático, más, digamos, de realpolitik, de Bismarck, la unificación de Italia tiene mucho de romántico y, por lo tanto, de propagandista. Y aquí, por eso, la figura de Garibaldi y la de Verdi son interesantes porque son mitos de propaganda en su propia época. Verdi era un ídolo de masas, era un compositor de ópera que hoy en día nos parece un poco extraño, pero en su momento movilizaba a las masas italianas, como bien dicen. Pero la ópera era muy popular, era un arte muy popular, como lo fue aquí la zarzuela. Efectivamente, y era algo que atraía a las masas y él, a través de sus óperas, hacía un mensaje propagandístico. Y Garibaldi también fue una persona que siempre supo rodearse de un aura, de una marca personal, que diríamos ahora, que además, por ejemplo, tuvo mucho éxito en el mundo anglosajón. Y Garibaldi siempre tuvo mucho apoyo y mucha financiación por parte de los ingleses y de los estadounidenses, que le veían como un mito romántico. Entonces, yo creo que estas figuras hicieron que el mundo se sintiese como muy atraído hacia la causa de la unificación italiana. Había dos grandes fuerzas que se oponían a la unificación italiana. Una de ellas eran los austríacos, otra eran los estados pontificios. Los austríacos, vamos primero con ello, y los austríacos tenían una serie de territorios en el norte de Italia, tenían una serie también de ciudades-estado que poseían, y sobre todo las tres grandes regiones del norte estaban bajo la influencia austríaca. Fueron derrotados en Magente y Solferino, en batallas decisivas que marcan el proceso unificador de Italia. Y luego, además, Italia se benefició enormemente de la derrota austríaca a manos de los prusianos en Sadova. Fue, digamos, un proceso de tres batallas seguidas, en donde, además, en las dos primeras los franceses jugaron un papel muy importante. Fundamental, sí. La primera parte de la unificación italiana, que es la del norte, es contra Austria. Austria tenía una presencia importante, entre otras cosas, hay que recordar, por vinculación con Carlos V. Carlos V había sido duque de Milán desde 1825, en la Batalla de Pavia, y a partir de ahí eso pasa... 1525. 1525, perdón, sí. Y a partir de ahí eso pasará, después de ser Milán durante mucho tiempo español, pasará luego al imperio austríaco, que luego, además, después de las guerras napoleónicas, gana también importancia en la Lombardía y el Véneto. Y este dominio austríaco, lo que pasa es que era muy débil. En 1848, de hecho, con la gran revolución liberal de ese año, estaba a punto de caer, se salva por los pelos, y cae, efectivamente, unos años después, en 1859 y 1866, porque Cabur y el rey Víctor Manuel de Piamonte consiguen, además, el apoyo de Francia, un gran competidor tradicional de los austríacos. Y es la intervención de las tropas francesas en el norte de Italia lo que expulsa a los austríacos, que además, como bien comentabas, en los últimos años de la unificación italiana se ven presionados, ya no solo por Francia, sino arriba, por Prusia, esta nueva nación creciente que está unificando a Alemania, y finalmente, atacados por todos los frentes, el dominio austríaco acaba colapsando. En las batallas que tienen lugar entre los franco-lombardos por un lado y los austríacos por otro, en fin, se produce el nacimiento, por llamarlo así, de la Cruz Roja. Está Henri Dunant, que es suizo, y que observa la mortandad que hay en el campo de batalla, una mortandad creciente por amor de los inventos armamentísticos que se están generalizando, y observa la gran mortandad, como digo, que hay en el campo de batalla, los heridos, las mutilaciones, por supuesto, los muertos, y decide fundar la Cruz Roja, aunque sea, digamos, con un carácter un poco anecdótico, pero, vamos, que tiene su importancia. Sí, de hecho, bueno, la fundación de la Cruz Roja, que ha sido importantísima para intentar aliviar en gran medida las guerras de entonces, y igual de importante, también iniciativa de Dunant, después de presenciar estas duras batallas en el norte de Italia, es la creación de la Convención de Ginebra, que a partir de entonces va a regir durante todas las guerras, siendo más o menos respetada según las condiciones, pero por lo menos aparece este tipo de ideal, de una legislación internacional, que intente hacer la guerra un poco más civilizada. Hay otra oposición muy poderosa al proceso unificador, que es la de los estados pontificios, y ahí se juntan un par de, digamos, un par de vectores que confluyen en esa oposición del papado. De un lado, obviamente, la pérdida de territorios papales, que entrañaba la unidad de Italia, y la pérdida de la propia Roma, finalmente, como sucedió, quedando reducido el papado a la ciudad-estado del Vaticano, que es la más pequeña, el estado más pequeño del mundo. Pero no era solo eso, no eran solamente las pérdidas materiales, con ser importantes, era también el hecho de que los unificadores italianos alentaban ideas profundamente radicales, en muchos casos radicalmente liberales, y, bueno, muchos estaban abiertamente conectados con la masonería. De hecho, se decía de la Casa de Saboya que estaba en manos de la masonería, que pertenecían a la masonería. Sí, yo creo que es importante recordar que el papa de la unificación de Italia es Pío IX, Pío IX. Es un papa que cuando llega a la cátedra de San Pedro, en la década de 1840, a principios, tiene fama de ser un papa reformista, progresista, muy liberal, y efectivamente él tenía la idea de que la Iglesia tenía, en cierto sentido, que adaptarse un poco, y él inició una serie de reformas que lo que llevan, es, como suele ocurrir muchas veces con los reformistas, es a que se desboque el asunto y se proclama en 1848 lo que se llama la República de Roma, que es una revolución contra el propio papa, en el cual los liberales y los republicanos le deponen y lo encierran, de hecho lo toman prisionero, y es rescatado gracias a una intervención extranjera de Austria, de Francia y de España, una alianza tripartita que rescata al papa y le devuelve a los estados papales. Claro, y hay que entender que después de esta experiencia con los liberales, Pio Nono tenía muy pocas ganas de contribuir con el proceso de unificación italiana por la experiencia que había sufrido, y por eso se opondrá sistemáticamente a ello, y de hecho el último estado en ceder son los estados papales, que son conquistados a la fuerza por el ejército italiano en 1870 contra la resistencia del ejército papal, y cuando finalmente Roma cae, y esas de las murallas de Roma son sobrepasadas por las tropas italianas, Pio Nono se encierra en el Vaticano, y él se declara en estado de sitio, y permanecerá encerrado en el Vaticano sin reconocer al estado de Italia, hasta los pactos de Letrán con Mussolini, en los cuales Italia y el Vaticano arreglan esta relación tan problemática, y se reconoce el estado Vaticano tal y como existe hoy en día. Efectivamente, el papa se consideraba prisionero dentro del Vaticano y se negaba a salir, porque argumentaba que estaba sitiado, y es hasta en 1929 los pactos de Letrán, efectivamente, cuando esa situación cambia, y fue una de las razones que hicieron enormemente popular a Mussolini dentro de Italia, porque estaba arreglando un problema que había con la Iglesia en un país tan católico como Italia, lógicamente. Bueno, uno de los problemas que se heredó de la unificación fue esa relación con el papado. Otro de los problemas es la enorme diferencia que había, no engendrada por el proceso unificador, pero en todo caso, tampoco solventada por él, de esas enormes diferencias entre el norte y el sur, que todavía hoy persisten, y que tiene un impacto real en la política italiana de hoy en día. Sí, sí, enorme. Ya hemos visto a lo largo de todo este programa que realmente el proceso de unificación en el norte y en el sur son casi dos unificaciones distintas. En el norte es la llevada por Piamonte, en el sur es la de Garibaldi, más revolucionaria. Como luego, económicamente, eran regiones distintas, el sur era más agrario, el norte era más industrial. Todas estas cosas, efectivamente, se arrastran en Italia. Yo creo que, a veces, aquí hablamos en España de que si hay una diferencia norte-sur, de que si la cornisa cantábrica-Andalucía son diferentes, es nada que ver con las brutales diferencias en todos los ámbitos que tiene Italia. Y, de hecho, se ve hoy en día. Hoy en día, ahora mismo, Italia es un país que en gran medida está dividido entre un norte que vota por la Liga y un sur que vota por Movimiento 5 Estrellas, por las enormes diferencias y enormes condicionantes que tienen ambos. Aunque es un proceso de unificación, hay algunas partes del territorio italiano, especialmente en el norte-noreste, que quedan al margen de ese proceso y que serán territorios irredentos, serán territorios a conquistar, serán territorios a conseguir y que tuvieron un impacto enorme el hecho de no pertenecer a Italia, de no haberse incorporado en el proceso unificador en la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Italia estaba aliada con las potencias centrales y que, finalmente, después de negarse a entrar en guerra al lado de estas en 1914, al año siguiente entrará en guerra, pero contra estas potencias centrales, a favor de los aliados, porque los aliados le prometen que después de la guerra, en caso de quedar victoriosos naturalmente, esos territorios regresarán o se incorporarán a Italia. No podrían hacerlo en caso de que hubiera ganado la guerra a Austria siendo aliados de Austria porque eran territorios en manos de ellos. Sí. También es cierto que está el viejo dicho de Napoleón de que los italianos nunca acaban una guerra en el bando en el que la empiezan. Se aplica muy bien a la Primera Guerra Mundial, pero, sin duda, hay esta espina que queda clavada en el proceso de unificación de que hay territorios que no llegaron a incorporarse. Los territorios de Trieste, efectivamente, que en manos de Austria y, como decía, y esto se olvida, Saboya y Niza, muy importantes territorios italianos que son dados a Francia a cambio de su apoyo al proceso de unificación. En la Primera Guerra Mundial, Italia entrará en guerra contra las potencias centrales y esto le permite intentar recuperar los territorios que estaban todavía en manos de Austria. Lo que nunca recuperará y por eso hoy en día todavía sigue en manos de Francia son los territorios de Niza y Saboya que, sin embargo, y aunque Francia en general es un país que tiene, digamos, poca tolerancia con estas cosas, siguen manteniendo cierta identidad cultural italiana e incluso algunos movimientos irredentistas italianos que no olvidan que hasta 1860 realmente eso había sido siempre ciudades fundamentalmente italianas. Bueno, y de hecho, si las que estaban en manos de Austria fueron causa de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, también estas últimas serían causa de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial porque uno de los objetivos de Mussolini precisamente era recuperar esas zonas que se habían cedido a Francia en un momento en el cual era necesario el concurso de Francia para derrotar a los austriacos pero digamos que Mussolini abonaba la tesis de que habían sido un pago temporal por decirlo de alguna manera porque no consideraban que la unificación italiana estuviera consumada si no se incorporaban las zonas de ellas a Francia y a Austria. Hoy día, sin embargo, Italia, bueno, sigue habiendo algunos movimientos irredentistas pero no ha quedado tan pendiente o no está tan presente hoy en la mentalidad italiana la recuperación de esas zonas. No, eso al final, después de la Segunda Guerra Mundial y claro, la derrota de Italia como parte del eje en gran medida las reivindicaciones irredentistas y nacionalistas pues tienen que ser dejadas de lado igual que Alemania ha tenido que abandonar todas sus reivindicaciones también. En el fondo podríamos decir que tanto el proceso de unificación de Alemania como el de Italia que son contemporáneos no son terminados hasta la Segunda Guerra Mundial y ambos fracasan. Es paradójico, porque tendemos a pensar que son dos movimientos exitosos porque unifican a los países pero los dos dejan ciertos cabos sueltos que intentarán cerrar respectivamente a Hitler y Mussolini y la derrota de 1945 se lo impide y evidentemente en el escenario post Segunda Guerra Mundial ni Italia ni Alemania se han vuelto a encontrar nunca en condiciones de hacer estas reivindicaciones y sí que se han desaparecido en gran medida del ideario colectivo pero hasta entonces fueron muy importantes como debates dentro de la política de ambos estados y son fundamentales para entender el triunfo del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania esta sensación de una unificación mutilada o incompleta. Italia y Alemania que cita usted y que son efectivamente los dos países derrotados en la Segunda Guerra Mundial que no completan su unificación del todo de alguna manera y que es algo que quedó pendiente casi podemos decir hasta el día de hoy. pues don Jorge que le voy a decir muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema que en fin no es excesivamente conocido en el ámbito cultural español y que a veces olvidamos que tanto Italia de la que estamos hablando como Alemania son naciones son estados mejor dicho que tienen 150 años nada más aunque han estado con nosotros de alguna manera siempre en otro estado y en otro modo muchas gracias don Jorge muchísimas gracias y a todos ustedes igualmente y hasta el próximo programa si Dios quiere